El drama me llama, Scoopo Flama, como un lanzallama, Zapalo Guillaume. Los popoles son cobales, los bamboles no las hacen. Este es el desenlace, ni a ti me pasen. Estas personales, ellos de amor, yo no sé por qué. Dime, háblame, porque yo sé que tú. Háblame, háblame. Bueno, mi gente, estamos en el área donde vamos a grabar el segundo video. Estamos en Bushwick. Sí, porque nosotros andamos en cualquier lado, donde sea. Nosotros somos unos matatanes. Sí, ofréjame, mira. Yo te voy a decir, yo soy el Junkie Light. Yo soy el tipo de los Tigres. Mira, corta esos mangos ahí. Corta los mangos. Mira, mango y matata. Y la chica pita. ¡Fuabos! ¿Qué es lo que hay? El pavo 10. El pavo uno de los 10. Aquí es en verano, también en verano. El pavo el patrón. Mira, mira las canchas, mira. Las canchas. Las canchas. Las canchas mexicanas. Las canchas mexicanas con mexicanas igual. Aquí es lujas de Los Bajores. Mira. Habla en los party, cabez. Bueno, vamos a acercarnos. Club Palo Viejo, número 10, Block Party, he dicho. Block Party, he dicho, mira, te trajimos hasta Block Party. Era un Block Party ahí atrás. Tú sabes, el propósito de Club Palo Viejo es traer, ¿qué? De la ciudad de Nueva York. Los propósitos tenemos que ir a levantarte. Sí, porque somos re-maldimentos, man. Es porque el R&C, no es que es re-maldimento, man. R&C, Brake Kids. Ya hay un legado de rima viejo. Después de estudiar, sindicatos, K, Valor López, Vienes de Rap, tu tío favorito. Nosotros existimos desde hace tiempo. Chiste, checate eso. Eso es lo que es paricial, pero es que nosotros somos vamos a ver si es un poco. No vamos a ver si es un aporte. Pero no, pero es un pelón. No, pero es un pelón. Yo no vivo, wey. Jajaja. ¿Cómo se puede hacer? No, allá. Va a cuntar por tonal de ellos. Yo no sé por cualquiera, loco. Sí, me habla, porque yo sé que es un pelón. Ahora, era que un palo. Y va a caer, y se iba a comprar algo así en la secería, pero... Este es mi carro. Este es Palo Joven. La Joven. Este es una buena, qué buena. Este es un montadísimo. Este es mi carro. La Palo Joven. La Palo Joven. Como quito, la Palo Joven. ¡Ay Brokry! Me voy a hacer un poquito de guitarra. Me voy a hacer una mierda. Me voy a hacer una mierda. ¡Muy bien! ¡Club para los viejos! Estamos muy ancha. Allá pueden ver la Homers. Esto es un amor de estado. Allá pueden ver la Homers. Estamos pillados en Brokry. ¡Montándola como siempre! ¡Vámonos! ¡Monte tú la guagua! ¡Monte tú! ¡Vámonos! ¡T impostos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Monte a tadi Noviaust Century también. Monte a la Vía de Londres. Monte a la Vía de Londres. ¡Vámonos! More compañeras deолen. El antipático clásico. Orgulloso de ser negro. Milocauclásicos. ¡Son los mismos de este claro." No voy a escuchar, no voy a decir, es un cerca de uno de los chicos Yo se meta, uno, dos y tres, yo sé que los son los manchas No se meta, no se meta, presentado, tampoco viene a un hombre que yo soy un guitao Pero yo le meto, ush, pero sacamos del bus y le damos la revancha El palo de los niños, como quiera los engancha No sea Dios señor, si no da nombrado a la tita El canga y el Rivera no se metan Por libreto o sin libreta Al ejército o a la dupleta Te lo digo el fabuloso predisquín El canga y el Rivera no se metan Por libreto o sin libreta Al ejército o a la dupleta Te lo dijo el fabuloso predisquín El jangueo no es aquí Aquí no damos changuirí Te partimos esa nariz Luz palo viejo 10 Luz palo 10 Esta es la que hay Luz palo 10 Conectador Bueno y aquí estamos enseñando un poco el área Donde vamos a estar grabando Nuestro segundo video Porque vamos a hacer el segundo video ¿Verdad? Seguro si hay una derecha y una izquierda Espera, espera, hay tirajera en el segundo video ¿Verdad? Creo que va a haber una magia escondida Una magia escondida Vamos a ver, jodido Queremos decir que el club palo 10 está a la vuelta de la esquina Esta es la que hay Club palo 10 está a la vuelta de la esquina Y va a salir The Mkila papi Mkila Saludos especiales Esta es la que hay También va a estar ahí el Correa Cotto El Correa Cotto Un Correa Cotto Un Correa Cotto Defensa personal Aquí vienen download a eso Porque eso es de tu mano Si tienes el sueño de dos Me trae un palo viejo ¿Eh? Un saludo al combo palo Un saludo a lo menos Un saludo a lo menos Ya, defensa personal de un Correa Cotto Eso va a estar bueno Si, que es el puteo No te pierdas de mierda papi No te pierdas de mierda No No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Tuve una canción bien dramática La canción de La drama La canción de ¿Drama? Si, como un drama Oh Si, pero no le voy a dar mucho Porque después van a ir Van a ir lo hacen antes Y después van a ir Que nosotros somos esto y aquello Mira, ahí también en Chupado Viejo Cooperó Snack A la gente de Colombia La HMEDES Un super saludo A la HMEDES Mira, este trate De la super del Mariquila Un track Que yo digo Para mí Un track super cabrón El track de un Marquihal Super cabrón A mí me gusta El estilo del Mariquila Y la producción de Snack de MEDES Oye, tenemos la canción de los Reyes ¿Y los Reyes? Los Reyes nos mandaron una canción Que no lo creas ¿Oh sí? El reyes ¿Los Reyes? ¿Los Reyes? ¿Los Reyes? ¿Los Reyes? ¿Los Reyes? Nosotros, bueno, no los Reyes Que nos mandaron una canción ¿Los Reyes? ¿Los Reyes? ¿Los Reyes? El Antipático Clásico ¿Los Reyes? Recording 1, 2, 3 El micrófono, Mike Jackson 1, 2, 3 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El antipático clásico Orgulloso de ser negro Ni no cautráfico Plácido Son los ritmos que te toques La venganza que un palo Tú no quieres que te... Quiero que estoy muy fuerte Entonelada Dar un col a las fuerzas armadas Estoy a otro nivel Que hasta tú mismo Puedes ver el conocimiento Lo que... El canga y el Rivera No se metan Por libreta o sin libreta Al encierro para la completa Se lo dijo el fabuloso Freysky No re aquí Aquí no damos changuidi Te partimos sanarí Niñao del peterete Y eres el chompitas Lo que impidas es Una bombeta no ribas Porque se metes Y se lo dije No se meta Es el club para los viejos No se meta No se meta Mame la playita Yo soy el que lo reta A partir el piquito Cállate la boca Y cómete otro pinchito Y Mr. Thomas ¿Saldrá por ahí Mr. Thomas? Mr. Thomas también Mr. Thompson va a estar ahí No Mr. Thompson Mr. Thompson va a salir Mr. Thompson sabe Que hace tiempo que no lo hacemos Sí, la magia La magia viene por ahí Mi gente Otro video Tan pronto hagamos eso Llega Cruz Paro Estamos pegados Nos ven donde sea Una Dos Tres Deben de estar picados No